¡Ay, mi bebé, qué guapa! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Riendo célebre! ¡Me gusta, me gusta! ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vlog. ¡Mirad, mirad! ¡A Levi se le está cayendo la baba! ¡Mira, mira mi niña! ¡Ay, ay, qué guapa! ¡A ver, vamos a ver a Candela! ¡Hola, Candela! ¡Mira, mira con su coronita! ¡Mira con su coronita, con su ropita guapísima! ¡Qué guapa! Bueno, y tú también estás muy guapa. ¿Dónde vas? ¡Y mira sus zapatos! ¡Mira, mira! ¡Mira sus zapatos! Bueno, ¿dónde vas? No. ¿Dónde vamos? Bueno, pues vamos hoy a hacerle una sesión de fotos a Candela. Ya visteis las fotos que me hice yo en el embarazo, una sesión que nos hicimos con la barriguita. Pues ahora que ya ha nacido Candela, pues vamos a hacerle las fotitos a Candela. En un estudio de José Cornejo, que la verdad es que el chaval es súper buen fotógrafo y ahora lo vais a conocer. Vamos a ir al puerto de Santa María a hacerle el reportaje de Newborn a Candela. Ya hemos llegado. A ver, Libby se está bajando del coche, pero... Mira. Esto que es lo que es, Libby. Es que traemos ropita para la Candela. ¿Cuánta ropa traes? Un montón. Ya veremos, ya veremos lo que le ponemos. Pero Libby... ¡Ay, mi bebé! A ver, a ver... Es que es Candela Fashion, chiqui. A ver, bebé. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, ay, ay! Que no te preocupes, que no es tanta ropita. Venga, no es tanta ropita. Ay, no es tanta ropita. La ropita es muy bonita. Vamos, mi bebé, vamos. Mira, mira qué guapa va ella. Mira, mira que le he puesto un moño enorme en la cabeza. Mira, 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 mira. Candela, ¿estás preparada para vivir una... Tu primera sesión de fotos. ...de fotos fashion? Vamos, Candelita. ¿Saldrá guapa nuestra hija? Hombre, es que nuestra hija es guapa. Es que es guapísima, es que es guapísima. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Eh, Oce, qué es! ¡Mira, quién te trae! ¡Mira, anda! ¡Ay, qué limpe, qué limpe! ¡Anda! ¡Para que no la saque guapa, eh! ¡Esto me la quedo yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Estamos aquí en el estudio. Mira, Chiqui, qué bonito. Mira, qué guay, qué bonito todo, eh. Mira, qué bonito. Oye, os recomendamos que vengáis por aquí si queréis hacer una sesión de fotos para vuestros niños, para vuestras bodas, sesiones de pareja, porque la verdad es que mirad qué fotos tan bonitas hace este hombre, por favor. Mira, 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 mira. Mira, qué fotos más bonitas. Mira, 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 mira. Yo es que estoy enamorada de todas las fotos y, bueno, enamorada de mi niña. Bueno, Oce, no sé si nos hemos quedado cortos de ropa. Mira. Mira el estudio, qué bonito. Esta parte de aquí, Libi, es para las comuniones. Sí, nos está comentando, Oce. Fondo de comunión. Este fondo ya lo ha preparado porque ahora empieza la temporada de comuniones y mirad qué bonito. Mira, qué bonito, eh. Es como una pequeña habitación. Claro. Y ahora las comuniones directamente, ella tiene el trajecito colgado, como si fuera un... Ah, claro. Y un truquito que tenemos aquí, que lo utilizamos como el teatro, es... Tenemos estas paredes, pero movemos la pared un poco y hacemos la perspectiva desde allí. Ah, claro, claro. Echa la foto desde aquí. Echa la foto desde aquí. Y parece... Oh, qué bonito. Qué buena idea. Qué guay, qué chulo. Estos son trucos de fotógrafos que nos estamos desvelando. De otro, de otro. Es que es buena, es buena, es buena. Lo único malo es que hay que darle de comer cada dos horas. Y hay que estar despierto y mirar la carita que traemos los padres. Tienes buena carita. Llevamos 26 días a tope. ¿Cuántas horas has dormido esta noche, Libin? Cuatro como mucho. Creo que me estoy colando. Mira, qué hoste tiene aquí ropita. Ay, no me digas. Ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, mira. Esto... Ay, qué gracioso. Esto va a salir como cabalgando. Anda. Mira, mira, mira. Mira, una llama, ¿no? Una llama. Y esto es de un añito que tenemos. Ah, repote. Vamos a venir. Mira, queremos hacerle una sesión. Cuando sea la feria, que le hemos comprado ya dos trajes de flamenca. Y las vamos a traer. Sí, sí, sí. Ya quedaremos. Bueno, ya trae tú hoy un traje sorpresa. Traemos un traje sorpresa, pero bueno. Mira, mira, mira. Mira, mira. Guau, cuántas cositas. Aquí tenemos más cositas, ¿lo ves? Guau, qué chulo. Tenemos más chocaditos también por aquí. Ya tiene cositas, vamos. Ya, para elegir. Hay para elegir, Libby. Tú no te preocupes. Ya, a mí me gusta siempre, por seguridad, que un padre se quede cerquita. Cerquita, ¿eh? Vale. Ay, mi bebé, qué guapa. Mira, ella con su moño. Mira, 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 mira. Mira, mira que no ha visto llegar y se ha calmado. Que te voy a tener que llevar un cazar con las noches, goce. Guadurida, ¿no? Guadurida. José, ese cazarro lo quiero. Sí, ¿verdad? Mira qué bueno. Ya me ha ruido blanco. Lo necesito en mi vida. Vamos, lo podéis encontrar en Amazon, ¿eh? No lo vendemos nosotros, ¿eh? Lo podéis encontrar ahí. Mira, mira, mira. El bellito, lo ves todo con el macro. Y luego tenemos este. Que es un 50, que cogemos un poquito más atrás, ¿eh? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Que nunca que íbamos a tener una hija ni que le íbamos a hacer una sesión de fotos tan bonita, ¿no? ¿Ven? Y la ves ahí tan tierna, tan dormidita. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Es que es tan bonita. Es tan bonita, mi niña. Ay, mi niña. Te quiero, mi amor. La verdad que es emocionante y es muy bonito, ¿eh? Ver cómo le hacen un reportaje a tu hijo, ¿eh? Sí, súper bonito. Además, con estos colores pacheles que te encantan a ti. Y la ves ahí dormidita, tan buena. Bueno, Libby, primer cambio de ropa, ¿no? Sí. Bueno, la voy a poner en pañales. Ah, en pañales. Mira, mira, qué buena es. Qué buena, Libby. Voy a despertarla mucho. Ya, es muy buena. Ay, mi niña. No tengo una niña, ya tengo un calusa ahora. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Qué bonita, mi niña. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! Vamos, ella quiere estar conmigo y yo con ella. ¡Hombre! Yo la veo en la cuna y me la pega. Bueno, José nos está dando un montón de consejos para relajar a los bebés. Desde posiciones, posturas para ponerlos, para que se sientan arropados como cuando estaban en la barriguita de la mamá. Nos ha enseñado a relajarlo, a relajarla dándole aquí en la frente para que cierre los párpados y se duerma. El ambiente es súper acogedor, está la sala súper calentita, huele súper bien. He le estado preguntando a José y tienen aquí un olor a mango que huele súper bien. Y la niña es que está súper relajada. Así que bueno, mirad, mirad. José nos ha enseñado que esta sesión de fotos no es para nosotros. No, 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 yo no le digo. Vosotros la contratáis. Pero esta sesión es para ella, dentro de 20 años, 30 años, cuando ella tenga la conciencia de lo que son los recuerdos, ella va a tener la conciencia de ver sus fotos y sobre todo, aunque no estemos centrando en ella, ella va a querer ver las fotos con los papis. Claro. Y son los bonitos. Si no pensáis vosotros, ¿qué harías vosotros por ver fotografías con tus papis de pequeños y de recién nacidos? No, 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 no. Mira, mira, mira cómo le queda, que le queda grande. Le queda grande. La muñeca era más grande que mi niña. Hola. La muñequita era más grande que mi niña. Ay, qué guapa, cariño. Mira, su gorrito también está por aquí. Ay, qué guapa, cariño. En este fondo estaba ella dentro de mí. Claro. Mi niña, no me diga nada, es que si yo estoy... Anda. Hoy estoy yo fatal. Y venía tú con una camiseta o camiseta de corazones, una camiseta de corazones. Sí, sí, mira. Sí, 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 sí. El peto de corazones. Sí. Te parece que lo hemos hablado, ¿eh? Sí, no. Lo puso expresamente para la sesión que vine yo, así que otro de tiazo, de goce. Sí, sí, sí. La verdad. Mira, mi niña ya tiene un poquito de hambre, creo, ¿eh? Ahora sí que es una ribón de verdad. Ay, mi muñequita. Ay, mi muñequita. Mira. Ay, mi muñequita, que te quiero. Ya bebé, ya bebé. Ya mira, ya lo ha visto cuando tocas y giras. Claro. Sí, ya está buscando. Tiene hambre, tiene hambre. Ya, a comer. A comer, venga, corten, corten. ¿Quién manda aquí? Tú, ¿no? ¿Eh? Aquí los tiempos los lleva ella, Divi. Bueno, ¿qué te está pareciendo la sesión de foto? A ver. Espectacular. La verdad, estoy súper emocionada. Es algo para vivirlo, ¿verdad? Sí. Es muy bonito. Y luego el trato es inmejorable. El trato hacia el bebé, ¿eh? Porque ya hacia nosotros ya lo era. Pero tratar a un bebé no es fácil. Sí. No es fácil. No, no, no. Todo el mundo lo sabe. No, no, vamos. Dímelo a mí. Que no sé qué armarla. No sabe. Chiqui no sabe qué armarla. Cuando llora me dice, toma línea. Y la verdad es que es increíble, la verdad que sí. Yo ya lo he dicho. Mi bebé va a crecer aquí. Sí. Va a crecer aquí porque la verdad es que es un recuerdo súper bonito. Y mira, las fotos de flamenca, que van a ser las siguientes a los tres meses. La verdad que es que es un recuerdo muy bonito que creo que nadie que tenga un bebé se lo debe de perder. Pues sí. Os vamos a dejar toda la información de dónde encontrar a José en su cuenta de Instagram. Para que podáis contactar con él porque la verdad es que esto se está haciendo una experiencia súper bonita. ¿No es? Y el pelo mojado y todo. Allí tiene el pelo mojado, ¿no? Y espuma. Ah, que ahí espuma y todo. Espuma, mirad, espuma. Vamos, que está bañándose. Claro, y con rodajitas de limones. Andá, mirad. Y ahora, muy poquito a poco, cuando yo os diré, me miráis despacito hacia mí, ¿vale? Asiento, ¿cómo está? Esgira un poquito la cabecita y me miráis. Tírate un poquito más, sí que tú. Genial, sonreís. Mirad ustedes, si podéis. Sí, estírate un poquito. ¿Me giro? Sí, eso. Un poquito. ¿Podéis poner la cabecita vosotros? Ponte tú. Ahí está. Eso, ya me miráis. ¿Qué, mi amor? Es que, si es que, de verdad, es que... Yo estoy que se me cae todo con mi niña. De verdad, te lo prometo. Mira, mira, mira. Mira qué cosa. Mira, mira sus peros, mira sus peros. Mira, mira, mira. Mira, mi niña. Mira, mira, pues ya está, vamos, está flipando, ¿eh? Mira qué buena es, ¿eh? Para que después digamos que no es buena. Oye, yo te lo juro que yo no sé cómo agradecerle a José lo especial que me está haciendo vivir esta experiencia, ¿eh? Así que, de verdad, yo solamente digo que si queréis, de verdad, vivir lo más bonito de vuestra vida, que vengáis por aquí. Porque es que yo, de verdad, es que me parece súper bonito lo que estamos viviendo. ¡Qué bonito, por favor! Mira, mira, mira su burlito. ¡Ay Dios mío! Mira, Libby, que está abrazada el muñeco. Ahora vamos a tener que comprar otro muñeco. La canasta, el muñeco. No veas, hijo. Mira, mira, pero es que, ¿quién le quita el muñeco a la candela, Libby? ¿Quién le quita el muñeco a la candela? Mira, mira, abrazadita el muñeco. Ay, mi niña, ¿qué es que se está porjando? A su flamenco. Ay, mi niña, gozada. Porque Candela va a ser flamenca, Libby. A ver, ¿qué estamos comentando, Libby? Bueno, estamos comentando que José es muy buen fotógrafo. Sí. Pero que esto se sale de lo que es la fotografía. Porque tratar a un bebé no es fácil. Y... No es solo esa es la foto. Un fotógrafo no tiene por qué saber tratar a un bebé. Pero es que en este caso no es solo la foto. Es el trato al bebé. Y el dejar al bebé dormidito y el dejar al bebé... En su postura, claro, claro. Y que el bebé ahora llora y que el bebé ahora tiene hambre. Que el bebé ahora se ha hecho caquita. Que tú, viene aquí un niño que ya es más mayor y tú le dices ponte así, ponte de la otra manera, te entiende. Sabe lo que tú le estás diciendo. Y es una sesión que a lo mejor es más rápida. Sí. Porque el niño te entiende. Pero un bebé que no te entiende, que tiene sus tiempos, que tiene que comer, que hay que hacer pausas, que hay que tener una paciencia. Pues es que eso también hay que valorarlo muchísimo. ¿Sabes? Porque estamos en un estudio fotográfico, pero es que a la vez estamos en una sesión con un bebé que tiene unos ritmos. Sí. ¿Sabes? Bueno, José, a ver, danos tu opinión. ¿La sesión de los bebés es la más difícil a la que te enfrentas o hay alguna más complicada? La bebés son las más difíciles. Son las más difíciles, ¿verdad? Son las más difíciles porque tú tienes que echar lo que quieras ellos. Y cada bebé es un mundo. Claro. Sabes por dónde te va a salir cada uno. Y como está comentando Libby, tú en otro tipo de sesión vas viendo y vas viendo las expresiones de un peque que es lo que necesitas. Pero de esta manera no puede. Ellos van a llorar y por si me duele la barriga, tengo hambre, estoy incómoda, tengo frío, tengo calor. Ellos van a llorar. ¿El ritmo de la sesión la marcan ellos? Totalmente. Estas sesiones son súper tranquilas y lo que ellos quieran. Aquí no hay prisa ninguna. Libby, a ver, una pregunta. Pararía el mundo. Aquí me quedo yo mirándola a ella nada más. Libby, una preguntita. A ver, ¿ella es candela o es un muñeco ribón? Porque mira, mira que es que parece un muñeco. Es candela, es candela. Mira, 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 candelita. Mira su plantita de los pies. Mira, mira. Sus deditos. Qué guapa. La Jossi le ha hecho un regalito a Libby. Bueno, que es para candela. Es para candela. Es para candela. Vamos a ver. A ver. Ay no, la sacaron al momento. La Jossi le ha hecho un regalito a Libby. A ver. Mira. Andá, ole, ole. Muchas gracias. Muchas gracias. Andá. Ole. Muchas gracias, Lopo. Que detallazo, ¿eh? Ay, qué bonito. Qué detallazo. Mira mi muñequita. Mira. Ay, mi muñequita. Andá, anda. La primera foto de familia. Mi bebé. Ay. Qué bonita, ¿eh? Bueno, Libby. ¿Qué te queda con esta sesión de fotos de José Cornejo? Pues la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita. Mira, ahí lo tenéis con la niña. Que de verdad, el trato inmejorable. Muy emocionante. Yo, nosotros nos dedicamos al mundo de las redes sociales, al mundo audiovisual. Siempre nos lo guisamos y nos lo comemos todos nosotros solos. Pero estamos hablándolo. Que contar con un profesional que te haga una sesión de fotos. Que no tiremos siempre de... Yo sé hacerlo, lo hago yo. Yo tengo una cámara de móvil. Lo hago yo. No, porque es que no es lo mismo. No es lo mismo. La experiencia hay que vivirla desde el plano de padres y no desde el plano de... Yo también puedo hacerlo, lo hago yo. Porque la experiencia se vive de otra manera y ha sido algo súper bonito y súper especial. Pues muchas gracias por acompañarnos en este homenaje a nuestra hija Candela. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.